Con el fin de fortalecer los espacios académicos y la temporada de conciertos 2014, el Banco de la República realiza el próximo viernes el taller de canto y guitarra dirigido por el maestro Julián Navarro y Andrés Silva. Este taller está dirigido a guitarristas, cantantes, músicos y estudiantes también de música, quienes en un primer momento de la jornada estarán divididos en dos grupos para que al final del taller se reúnan y puedan revisar el trabajo realizado y socializar lo aprendido. Importante recordarles que la entrada es libre para los asistentes, pero recuerden que solo hasta completar la capacidad de los salones. Y para quienes lo requieran, el Banco de la República entregará constancias de participación. Para que lo dejen unos por otros, para que lo dejen unos por otros.